¿Me puedes preparar un helado con este? En la quech. En la cultura maya significa Tú eres otro yo y yo soy otro tú. Hola, mi nombre es Jai, vivo en la isla de Holbox y por aquí te cuento cómo es vivir con un perro como ese. ¿Tienes croissants? No, ok. Oye, ¿tienes croissants? No. Vamos a cuatro panaderías y ninguna tiene croissants. Una nos dijo que sí tenía, pero que lo acompañan con cosas saladas. Entonces no nos podían vender el croissants solo. Dos de las más famosas cafeterías y panaderías no tienen croissants. Y la tercera, que sí tiene croissants, hoy no abrió. ¿Me puedes preparar un helado con este? ¿Sí se lavó, amici? Qué rico, amics. En la quech. En la cultura maya significa Tú eres otro yo y yo soy otro tú. Entonces lo que significa quiere decir que todos somos hermanos. Vamos a hacerlo la mitad al Morfi y la mitad a mí. Yo tenía antojo desde cuando de un croissant así. Y la verdad está chido. Si puedes, pruébalo de esta manera. Es una locura. Croissant con helado. Aquí no hay nadie que lo haga. Así que es una buena oportunidad para que tú sí lo hagas. El helado lo compré en el Mangle Blanco, que es la mejor pelatería de la isla. No mames, Morfi. Ya te diste uno. Como padre, uno siempre tiene que quitarse el bocado de la boca. Contra la que los niños coman. Pero a lo que venía a hablar era de una pregunta que me hacen constantemente. Y no quiero parecer influencer básico. Pero me preguntan un poco del tema de la seguridad. ¿Qué tan segura es la isla? Y yo te puedo decir que sí es muy segura. ¿Qué tan segura es? Tenemos cinco policías. Muy pocas ciudades desarrolladas cuentan con una fuerza de policía acá tan grande como la nuestra. Y acá a este lado está la alcaldía. Ahí están todos los policías. Hay cinco policías las 24 horas. Significa que las 5.000 personas que estamos viviendo en la isla equivale a un policía por cada mil personas. Lo que es chido, ¿no? Porque eso habla de que somos muy seguros. También una cosa que me he dado cuenta es que no me siguen. O sea, todos ven los videos pero nadie me sigue. Sígueme, por favor. Porque obviamente si hay criminalidad pero nuestros crímenes son muy tontos. ¿A qué me refiero? A que nuestro crimen más sonado y el que estamos intentando erradicar por todos los medios es el robo de bicicleta. Así. Él ya se la sabe. Nada más lo agarras de acá. Lo tengo ahí. Ahí y ya. Cosas que pasan. Está bien educado. ¿Tan, tan educado? No está, pero sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Una, dos y listo! Listo. Ahora hay que poner los lentes al Morphe. Y muchos me preguntan por qué usa lentes Morphe. Y es bien simple para el sol. Recuerda que Morphe pasa mucho tiempo en el mar. Entonces, cuando él corre y yo le aviento la pelota, él tiende a enterrar el hocico en el agua. Y se llenaba de mucha sal los ojos. Entonces, esto le cubre primero sus ojos y segunda... Saludos. Como los lentes estos son especiales para él, tienen filtro UV y todo, y ve perfectamente bien. Lo que llevo viviendo acá no he escuchado nunca o de un intento de robo a alguna tienda o algo por el estilo. Y de ahí el robo de bicis es el delito más penado. De hecho, me pasó que cuando yo tenía bici, se llevaban mi bici, pero era más un tema porque se lo querían llevar porque tenían que ir al baño. Entonces, para llegar rápido, se robaban las bicis y las tiraban. Y hoy en día, si tú tiras una bici en la playa o algo, sí contaminas bien feo. Gracias. 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 Los locales, si tú cometías un error o un delito o algo por el estilo, te castigaban sacándote de la isla porque es una forma de expulsar a la gente mala. Hoy, desafortunadamente, ya no funciona porque hashtag conocemos las leyes. Yo realmente, si me preguntas, no recuerdo cuándo fue la última vez que ha pasado esto. Creo que ya es un mito más que nada. Yo no sé cómo esté el índice de criminalidad en otros lugares. ¡Volfe! Le encanta revolcarse en ellos. Creo que tengo la teoría de que, de alguna manera, él se perfume así. Y, obviamente, tenemos muchas carencias. O sea, nos faltan muchísimas cosas. ¿Viste? O sea, él le vale. Bueno, te decía. Tenemos muchas carencias. Nos faltan muchísimas cosas, sí. Pero también una cosa que no nos falta es delincuencia. Incluso, es muy famoso el caso de los celulares perdidos. Acá nadie te roba el celular. Estás viendo que apenas se saben escribir bien en los grupos de Facebook. Ahora, ¿tú crees que van a saber desbloquear un teléfono de última tecnología? Porque sí, nadie se va a robar tu teléfono. Así que no, no es insegura la isla. Es muy segura. De hecho, la isla es muy famosa por su seguridad. El otro día yo grababa yo con un policía. Y me decía que sí, son cinco policías las 24 horas del día. Además, tampoco hay muchas cosas que robarse. ¿Qué te puede robar? ¿Un ceviche? Esta también es bien chistosa. Que hoy en día hay más perros golden en la playa que policías. Ayer caminando encontré a seis golden en la playa. Sin incluir a Morphe. Que eso es bueno. Es mejor tener golden que policías. Porque los policías significaría que es un área caliente. Y no lo es. Y es caliente solamente por la playa. Thank you. Como buen perro de rescate. Pensó que algo estaba pasando ahí. Y corrió. Según el ayudar. Pero no se dio cuenta que es su papá jugando con una niña. Vamos a meter al mar. Vamos a meter al mar. Sí, por favor. Gracias. ¡Ven acá, Morphe! ¡Ven acá, Morphe! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Llegar a ser peligroso. Porque no es para nada peligroso. Al contrario. Es muy seguro. Y seguramente te vas a querer quedar. Así que si quieres saber más del pormenor de la isla. Y sus alrededores. Sígueme. Por favor. Miren. En mazal. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!